¿Qué es, Rui? Caca, pién no es. O lo pingo, Rui. O pingo, hijo. Vamos a tomar este. Oso, para esta la zapan a que esta un poco le estirió hacia acá. ¿Por qué atacar? ¡No tienes que ir a ti! ¡Tú lo que vas a hacer! ¡No vas a romper! ¡No la mamma! ¡No me voy a romper! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Torte! ¡Morte! ¡No! ¡No! ¡Morto! ¡Ok! ¡No me voy a romper! la cosa es que no me di persona Mora, deja es que... No te estás... Oh, mamá... Si me dejó el deslido, tú puedes alimentar para cualquier cosa. Si, pero que se... Todavía tenemos cerca de 100 puntos. ¿Por qué te lo pierdo? no, porque éramos munidos y Pedro, todo lo que hice él me decía cuando morí, él no pensaba al loot, pensaba sobre todo a mí no pensaba a los 12 minutos ya no pensaba a los 10 minutos así es preciso a los 10 minutos sí 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 si no 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 es no no si que cazzo de cura era esto porca merda vinico vinico la diforme tuto la diforme da me da me i do ti do vabbè però giocio ogni volta dica aiuto 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 e niente e poi sono i miei altri li vede collaborando i 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